Hey, a que no me la metes A que hiciste la meta de la revancha Cinco tiros, el que no te vas, gana Fierva, papá, la tijera Fierva, papá, la tijera Fierva Chaquetas Ay, yupa, 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 yupa Te la agarro Fierva Cuarto tiro De atajada Este y último tiro Fierva Si Fierva 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 Fierva